Esta es la estatua de la polémica. Desde el año 2002 está emplazada en el frontis del Museo Marítimo Nacional en Valparaíso. Es la imagen del fallecido almirante José Toridio Merino, uno de los principales protagonistas del golpe militar de 1973, miembro de la Junta que luego gobernaría al país. Pero estamos en guerra almirante, estamos en guerra con el sovieto. Con Augusto Pinochet fue el único comandante en jefe que se mantuvo en la Junta de Gobierno los 16 años que duró el régimen. Los martes de cada semana su deslenguado estilo quedaba expuesto en declaraciones que formulaba camino al ascensor. Necesito que hayan informadores internacionales a avalar lo que yo hago. Víctimas de violaciones a los derechos humanos exigen ahora en tribunales que su estatua sea retirada del Museo Marítimo. El tremendo contrasentido que significa que el Estado de Chile no solamente no promueva los derechos humanos, en este caso específico, sino que domineje a un victimario, a un responsable de las violaciones a los derechos humanos como indudablemente es Merino. Esta tarde, afuera del museo, la imagen del ex miembro de la Junta gatillaba variadas opiniones de los porteños. Si lo quieren tener, o sea que lo tengan por ejemplo en la escuela de la Armada, pero no en un museo porque no corresponde, porque no es un héroe histórico que digamos. ¿Por qué no? Fue Marino, está en un museo marítimo, tiene todo el derecho. La permanencia de la estatua en este lugar será zanjada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde la Armada descartaron hacer declaraciones, pero esta no es la única imagen vinculada a las Fuerzas Armadas que ha generado polémica por estos días. Hace una semana la justicia ordenó el retiro de placas y fotografías en dos recintos del ejército. Todas alusivas a Manuel Contreras, el exdirector de la DINA, condenado a más de 500 años de prisión por violación a los derechos humanos. El ejército acaba de apelar a la decisión aduciendo, entre otras cosas, que las figuras no pretenden homenajear al general Contreras. A través de un comunicado agregaron que las galerías de comandantes que se encuentran en las distintas unidades del país hacen referencia a quienes fueron sus comandantes en épocas pasadas y que no tienen por propósito efectuar apologías u homenajes a persona alguna. Otro de los que apeló al retiro de las imágenes del exdirector de la DINA fue el abogado Raúl Mesa. Lo hizo en representación del hijo del general. Esto responde a un registro histórico de la institución del ejército de Chile y en consecuencia no puede interpretarse como una vulneración a la promoción y defensa de los derechos humanos. Ahora, el destino de la estatua del ex miembro de la Junta Militar y de las imágenes del exdirector de la DINA dependen de lo que en definitiva falle la justicia. ¡Más vecinos! ¡Más vecinos!